Bien, y otro de los hombres con valentía, toda prueba que va a llegar a Tokio es Juan José Florian, quien cuando fue soldado perdió parte de sus extremidades en un atentado terrorista, Andrea. Sí, señor, su rendimiento y capacidad le siguen dando éxitos. Este fin de semana obtuvo dos medallas. Cuando Juan José Florian llega a una pista, todos lo reconocen como un héroe. Así sucedió en el Parque El Tunal. Antes de la competencia, el campeón explicó las nuevas adaptaciones de su máquina. Ahorita estamos probando estas adaptaciones, se hizo una sola pieza. ¿Cuál? Acá donde va la base del freno se hizo una sola pieza. La estamos modificando. Este es el mismo soccer que tengo en la otra bicicleta de entrenar, porque pese a lo otro se le están haciendo pruebas. Lo que sus rivales no saben es que gran parte de la fuerza de Juan José Florian está en la sonrisa de sus hijos. Sí, hoy los tengo todos ellos acá y pues muchas personas que lo admiran a uno y que de alguna manera uno es como ese, como que los activa a ellos a que sigan en su lucha cada día. Entonces, claro, hay más responsabilidad todavía para seguir luchando aquí. Con el llamado a la línea de salida, Magnolia Valencia, su mamá, eleva sus plegarias al cielo para que el gigante gane y llegue a salvo. Solo se lo entrego a Dios y sé que me lo va a traer uno a... Este es el llamado. Con este sonido del silbato empieza la competencia en la que Juan José Florian mide sus capacidades como único en la categoría contra otros seis corredores de categoría C2. Bastan tres vueltas al circuito para ver en todo su esplendor el rendimiento de Florian y su bicicleta. Ahí es, Juancho, ahí es, ahí es. Ya pasó, ya pasó. Tal como todo lo esperaba, Juan José acaba de cruzar la meta de primero. Aquí llega tratando de tomar un poco más de aire, para entrarse con su familia a compartir el triunfo. Lo que no estaba presupuestado es que a alguien le iba a tocar con una falla desde el principio de la carrera. Con una falla mecánica, pero así seguramente va a ser en el Mundial o en la Copa del Mundo. O sea, clasificó a Tokio, puede pasar allá, pero no hay que entregarse. Esa es una señal de que no hagan la vida, es perfecta. Las medallas doradas de este fin de semana confirman la entrega y la fuerza con la que Juan José Florian busca el sueño paralímpico. A verte la sonrisa que tenías ahorita, esa sonrisa de campeón, sonrisa de ganador. Juan José está con nosotros aquí en Noticias RCN, gracias por acompañarnos. No, a ti, estoy súper feliz de nuevamente estar aquí y nada, compartir esos títulos tan bonitos y tan sacrificados y que se lograron. Tan sacrificados, porque uno, mire, les voy a decir algo, en la nota uno ve lo bonito cuando Juan José gana la sonrisa, lo ve con su familia, pero en realidad sufriste un percance con tu bicicleta, se te rompió, una de las adaptaciones que tiene, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, en la salida le descargué mucha potencia al muñón, entonces la salida siempre es fuerte y al salir se reventó el aluminio, entonces ya, bueno, esa fue la arrancada, dije, bueno, tuve que todo el camino ir manejando la prueba con esa falla que tenía, no podía descargar toda mi potencia, entonces me tocaba ir a media máquina a Juan José y tratar de hacer más trabajo solo con la pierna y no descargar tanto el muñón para que no se fuera a caer, porque pues se me dificultaba aún más, donde se llegara a caer el soccer de la pierna pues ya era un poco más complejo, pero manejé la prueba y son como las cosas que la vida le presenta a uno, son obstáculos y barreras ahí todo el tiempo, el propósito era ganar y lo cumplí. Juan José, esto ocurre justo cuando estabas por comenzar la carrera, o cuando comenzabas la carrera, ¿cómo hace uno para manejar tal vez el estrés o la frustración? Porque no es solamente la parte emocional, sino también la parte física, porque terminas poniéndole todo el peso de tu cuerpo a una sola pierna y solo con esa haces la fuerza para que ande la bicicleta. Bueno, porque tenía un propósito, si recuerdas en la entrevista pasada, cuando uno tiene un propósito no le hace falta nada, mi propósito era ganar con el soccer, sin el soccer, lo que pasara tenía que ganar y tenía que hacer buen tiempo, no había otra opción. En nosotros en los paralímpicos no es como el deporte convencional que Ustim Nairo tuvo un día malo, al otro día él se recuperó. Tenemos que estar el 200% para la prueba y si se presentó ese percance tenía que solucionarlo ahí, tenía que manejarlo, no estresarme. Yo me había entrenado para hacer esto, manejar un poco más de carga en la pierna, pero tenía que cumplir mi propósito y lo cumplí. ¿En qué categoría ganó? En C1, pues yo soy de mi clasificación funcional C1, pero nos soltaron con el pelotón, con los C2, entonces una clasificación más alta, pues ellos los clasifican diferente a mí, pero mi meta, mi propósito era tratar de hacer unos mejores tiempos que ellos y lo logré. Bueno, o sea, son muchos los deportistas que hoy de verdad que le dan tanta felicidad al país, que dejan el nombre de nuestro país muy en alto, que se siente hacer parte de ese grupo de deportistas, además deportistas que nos dan lecciones cada día porque a pesar de las limitaciones están ahí, cumpliendo propósitos. No, eso a uno le llena felicidad, satisfacción, saber que lo que uno se ha propuesto lo está cumpliendo, y esa es la idea, seguir trabajando y seguir mostrándonos y feliz y agradecido con la vida y con ustedes, con RCN, que muestran el deporte paralímpico, que las personas se motiven, que se dan de cuenta que yo no me subo a una bicicleta o que muchos no se suben a una bicicleta por rehabilitación y por superarnos, nosotros ya eso lo hicimos, ahorita estamos es compitiendo y demostrando nuestro departamento, nuestra nación, y eso es lo bueno, que muchos se unan a estas causas y que nos apoyen y que estén con nosotros ahí, que no sea solamente el comité, la federación, que tenga que estar buscando los recursos para nosotros, sino que la empresa privada también se una más, que nos metan más el hombro, y en este caso, en mi caso, y que también me acompañen a mi rodada el 25 de noviembre, que roden con mucho más. Ahí, voltee, si mire qué dice ahí, Tokio 2020. Sí, ese es mi propósito. Ese es su propósito, Tokio 2020. ¿Cómo va la preparación para lograr esa meta? Bueno, pues vamos súper bien, creo, considero que lo que vimos con mi profesor Chepe Castro en ese campeonato, pues los resultados que se dieron fueron súper, a pesar de que no se pudo dar el 100% de lo que me había preparado, pero ahorita necesito desde el próximo año ir a correr afuera, ya mis rivales están afuera, necesito ir a correr con ellos, ver cómo nos vamos a comportar, ahorita aprovechar el comando aéreo de Madrid, y la Fuerza Aérea, que empecemos a trabajar para que no vuelvan a presentar en estos problemas. Sé que con toda la experiencia y tecnología que ellos tienen van a mejorar esto, entonces súper feliz, espero salir ahorita del canal y correr para Madrid, ya que me están esperando para empezar a trabajar. Y pues necesito las bicicletas, necesito una bicicleta de contrarreloj, una bicicleta de pista, porque pues yo en esa misma bicicleta que corrí me toca desbaratar, cambiar posición, entonces salgo de la competencia de Corrapan del mecánico, salgo para bicicleta 127, ahí el mecánico tiene que volver a desbaratar, corregir posiciones, entonces sufre mucho el material. Lo ideal es que usted tenga tres bicicletas distintas, además yo me imagino que por ser contrarreloj, una seguramente pesa menos que la otra. Sí, una bicicleta más aerodinámica y pues unas adaptaciones totalmente diferentes y para la pista también necesito otra bicicleta totalmente diferente y las adaptaciones van a ser diferentes, por eso necesito que muchos colombianos o muchos ciclistas se unan este 25 de noviembre a la rodada con el Mochumán, que van a visitienda, se inscriban, porque de ahí necesito los recursos, no solamente para comprar las bicicletas, sino para tener para mis tiquetes para viajar a Europa el próximo año a competir. Juan José, como nosotros tenemos una mente tan positiva con usted y sabemos que lo va a lograr, cuéntenos cuándo vamos a recibir esa buena noticia de que clasifica a Tokio. No, el 2019, esperemos después del Mundial de Ruta, me imagino que hay que esperar que la Federación de Ciclismo y Coldeportes pues anuncien, pero ahorita yo lo que estoy centrado es en prepararme, en tratar de bajar otro poco de peso y llevar todas las recomendaciones que me dice mi médico, el cerrado, las nutricionistas, seguir en ese proceso, es un proceso largo donde no solamente modifico bicicletas, sino también me tengo que modificar, ya he bajado aproximadamente, en comparación a la Copa del Mundo de Holanda, el año pasado cuando fui a hacerme clasificar he bajado aproximadamente unos 10 kilos, entonces ha sido un bajonazo súper chévere, súper bonito, la bicicleta que me regaló Bicitienda junto a unos amigos ciclistas que reunieron e hicieron una recolecta porque lo que yo he logrado ha sido de recolectas, de que sacan la moneda, sacan el billete, clientes, amigos, también el grupo de parceros de MTV hicieron unas rodadas, pusieron su casco y las personas empezaron a echar monedas ahí, billetes, y ahí vamos logrando y yo necesito que muchas personas más crean en mí y yo así poder dar estos resultados y seguir llenando de títulos en nuestro país. Juan José, cuando vino usted de aquí la primera vez nos sorprendió que usted decía a mí me gusta que me reconozcan y me digan mochomán. ¿Por qué? ¿Por qué mochomán? Bueno, porque en Colombia ya tenemos a Nairomán, tenemos a Superman López, tenemos como faltado un mochomán y además que es una forma de romper como el paradigma que hay frente a las personas con discapacidad que creen que vivimos enojados o a mí me dicen, bueno, usted como se saluda, me estiran la mano, entonces es más fácil que yo mochomán. Entonces por las vías incluso allá me decían mochomán, mochomán, era la grita de paradigma frente a una persona, o sea, yo no necesito que me salga un saludo especial ni nada, o sea, como lo hizo el Santo Papa cuando vino a Colombia que el medio fue un abrazo, entonces puede darme un abrazo, decirme mochomán o pegarme una palma, no importa, lo importante es que nos saludemos y que seamos familia, que todos con el medio no somos una sola hermandad. Eso, Juan José, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente y recuerde que los espero el 25 de noviembre de la rueda con mochomán. Escríbase en visitiendo 127, ya los espero a todos. Ahí está, ahí los espera porque vamos a ayudar todos a Juan José para que pueda lograr este propósito como él le dice, que es llegar a Tokio 2020 a los paralímpicos, necesita tres bicicletas, Felipe.